Nosotros también, Morena, Morena, Ciudadanos de Matamoros, el Partido Morena se dirige a ustedes en forma atenta y respetuosa para agradecer infinitamente la confianza que depositaron en sus candidatos. ¡Vamos, ganador! ¡Le queremos ganador! ¡Presidente de Matamoros, te queremos ganador! Agrega Lozano para diputada federal y los diputados locales, Alberto Granados, Leti Sánchez e Isidro Vargas, los cuales se comprometen con nosotros a trabajar en equipo en favor del pueblo de Matamoros y a abrazar con firmeza los tres compromisos de la Cuarta Transformación. No robar, no mentir y no traicionar. ¡Muchas gracias, matamoreses! Y no olviden, Morena, este es un gran servicio. ¿Quién es quien? Ella? No, no. ¿Es la Veracruzana, no? ¡Ah, es la Veracruzana! ¿Usted es Laura Cruzana? Yo soy la garochita ¿La garochita? Pero, ¿cuál es su nombre? Nunca he sabido su nombre Garochita, me dice su nombre, por favor Para la revista Vertical Pues aquí humildemente de corazón Soy la ciudadana Rebeca Aguilar Larrea Trabajadora social Activistamente la garochita Apoyando la causa a seguir A mis hermanos No somos humildes, somos gente trabajadora Y echándole ganas Para sacar a Matamoros, Tamaulipas Y aquí estamos, aquí en Comorena Con nuestro presidente de México Los mexicanos Andrés Manuel López Obrador Y con Mario López La Borrega He dicho la garochita al cien Dios te bendice ¿Usted iba con Ivette, no? ¿Y apoyaba al PAN? ¿Ya no? Revista Vertical Periodismo que va a fondo No, 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 no... No, 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 no... ¡No, no, no, no! Lo que haces aquí... No, 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 no... Vamos a ver con Ivette